Oye, de verdad Disculpa, amigo, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, sí Está muy cansado ¿La puerta 3 se ha mandado aquí a esta puerta? No, no, podría Algunos sí se han mandado Sí, pero te veo cansado Porque yo me venía corriendo a la puerta 6 Pero bueno, ¿qué tal? ¿Y qué pasa si este fin de semana Pues ingresas? ¿Qué prometes? Terminan en carrera Que es lo más importante No, pero o sea, para este fin Es verdad, es cierto ¿Es cierto que los de la Uni son goteros? Yo no, particularmente no Hay más chicas en arquitectura ¿Tú crees que eso es cierto? Y una pregunta ¿Si es una Uni o San Marcos? ¿Qué tal? ¿Piensas encontrar el amor aquí en la Uni? Porque hay para escoger bastante Por ahí escuchado, no sé A lo mejor, o sea, sí hay Pero no estoy interesada Gente exclusiva El día de hoy es la Uni ¿Uni o San Marcos? ¿En planas encontrar el amor en la Uni? Porque dicen que también Es chica, ¿es cierto? En mi carrera sí hay Pero creo que más mujeres que hombres Ah, entonces, bueno ¿Será que he posulado más veces Que los que van a San Marcos? Hola, chicos Estamos aquí a saber Estamos hoy día en el examen El de la Uni Pero el de la mañana Eric va a venir más tarde Es por eso que tenemos Las personas en el canal Pues porque nos podemos dar Estos lujos De partirnos en el día Pero bueno, amigos Este... Nada, vamos a ver Vamos a hacer quizás Un par de preguntas Aquí a las personas Todas las puertas Están abiertas, ¿verdad? Todas las puertas Están abiertas Pero Mucha gente Está entrando En cada una Así que vamos a ver Empezamos con las preguntas Empezamos con las preguntas Estoy nervioso La verdad es que estamos sin Eric A ver si nos quiere contestar también Sí, eso es cierto Dejen en los comentarios Las preguntas que quieren que hagamos Ya comenzaron a correr Me pregunto si habrá más tardones Así como en San Marcos No lo sé Pero igual está más difícil correr acá Así que cuidado Sí, bueno, gente Vamos a cerrar las calles Hay una cola de espadre Sí Se iba a postular, supuestamente Hay una cola de postulantes Y hay una cola de espadre Diferencia en San Marcos Hace una diferencia Es cierto Porque los papás Están sentados ¿Verdad? ¿Dónde esperan a los papás, no? Hoy día ¿Qué? ¿Dónde esperan a los papás Sentados ahí? Eso sí Hay menos padres Sí Supongo que sí Hay menos padres Que en San Marcos No sé ¿Por qué será? Yo creo que Y también veo de que Si bien hay jóvenes como O sea Menores también Veo señores Los otros mayores Sí Más que en San Marcos Hablando de postulantes Pero sí, eso es cierto Hay de Dios Cuántas veces La gente quiere preguntar ¿Cuántas veces han postulado? ¿Cuántas veces han postulado? En los comentarios Yo creo que fácil A ver A ver por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Está un parado? ¿Nos decís a San Marcos Si podemos hacer un parado de preguntas? Sí Este Primero esto postulas aquí en la uni ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Nerviosa Emocionada ¿Cómo está? ¿Cómo estás salida? Un poco nerviosa Un poco nerviosa Este ¿Cuánto tiempo ya más o menos Te habías preparado? Dos meses ¡Dos meses! Ah, todavía está fresquita Acaba de salir del colegio Acaba de salir del colegio Pues gente ¿Para qué carrera vas? Mecánica eléctrica Mecánica eléctrica Entonces ¿Qué pasa si hoy día? Si puedes ingresar al fin de semana No, son tres Son tres Claro, al fin de semana ¿Qué pasa si ingresas? ¿Cómo te sientes miedo? Bueno, pues gente emocionada Gente Pero bueno ¿Piensas marcar todas? Confés En San Marcos sí marcaban todas Ah, la verdad ¿Por qué crees? ¿San Marcos o uni? Uni Aquí nos dan otras respuestas Gente Bueno, muchas gracias Que te lo hagas Muchas felicidades Bueno Tuvimos una primera respuesta positiva Hasta ahora 100% uni 100% uni Vamos a seguir preguntando Por ahí Pero bueno Fíjense No sé Me conflictó Que no haya encerrado La calle No sé Es el tema ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Puedes hacerte un par de preguntas? Ya, ok Pero... Sí, claro, claro ¿Qué tal? ¿Primera vez que posculas aquí A la uni? Es la segunda Es la segunda ¿Ya cuánto tiempo Te ibas preparando en total? Dos años Un año ¿Cuántos años tienes? 18% 18% Ok Bueno, mucha suerte Oye, verdad Mucha, mucho Mucha huida No puedo Y como tengo voz de pito Peor todavía Eric sí tiene voz para preguntar Ya comenzaba a correr Es cierto La gente ya va avanzando ¿Nicor, está lista para correr? Es que hay que ser Vestido Eric hace que corre Yo no tengo mucho No sé que no pique Vamos a ver más abajo Sobre todo San Marcos ¿Puedes conseguir San Marcos? ¿Puedes hacer tus buenas preguntas? Sí, ya Ok Este, ya Primero si posculas a uni ¿Cuánto tiempo te ibas preparando? Yo ya voy Dos años Dos años preparándote Ok, ya Una pregunta Sí, es buena Uni o San Marcos Bueno Mi carrera solo está en la uni Así que es uni ¿Para qué cerrar la persona? La arquitectura ¿Arquitectura? Ok ¿Y qué pasa Si el fin de semana Ingresas? ¿Qué prometes? Sí, sí Ir ahí con mi familia Celebrar lo más que todo A tomar Claro que sí No, a tomar no Pero sí Acá no tomo mucho Acá no tomo Oye, una pregunta ¿Puedes encontrar el amor en la uni? Porque dicen que dan muchas chicas ¿Es cierto? En mi carrera sí hay Creo que más mujeres que hombres Ah, entonces Bueno Gente ganada Aquí en la uni Felizmente Nada Espero que te vaya muy bien ¿Sabes? Muchas gracias Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Erick dice que está trabajando ¿A quién no sabemos? Pero según él está trabajando Bueno Bueno, ¿qué tal? Estamos con tu informes ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya Ok ¿Es la primera vez que postuelas aquí en la uni? ¿Primera? Sí ¿Cuántos tiempos ya hayas preparado? Dos años ¿Dos años? ¿Pero primera vez que postuelas? Sí Por la pandemia Ah, es por la pandemia ¿A qué carreras? Arquitectura Arquitectura Mira, nos hemos encontrado con otro chico que también postue arquitectura Y este Dijo que hay más Hay más chicas en arquitectura ¿Tú crees que eso es cierto? Sí, pero en los demás salones En el salón que me tocó a mí era como mitad mitad Pero mayormente sí, las chicas son las que se inclinan más hacia esa carrera Ya que es como un poco más de arte y todo eso Eso es cierto ¿Qué tal? ¿Empiezas a encontrar el amor aquí en la uni? Porque hay para escoger bastante Por ahí he escuchado, no sé A lo mejor, o sea, sí hay Pero no estoy interesada Gente exclusiva El día de hoy en la uni A ver, ¿y qué prometes ingresos este fin de semana? Porque bueno, fin de semana Supongo que darán los resultados Sí, el sábado El todo sábado o domingo Entonces, ¿estás lista para cagarlo el sábado? Ojalá Ojalá Bueno, gente Este Es la primera que dice que va a celebrar Eso sí, eres la primera que dice Porque los otros dicen No, no, no tomo No, los otros dicen No, no tomo No tomo No, no No, no, eso no Pero igual, digo, estoy siempre con confianza Eso es cierto Y una pregunta Sí, una Uni o San Marcos Lamentablemente para mi carrera No hay que ir a trabajar Sí, eso me han dicho Pero así que Uni Uni Bueno, mucha suerte en empezar Espero que te den, muchas gracias Bueno, hemos visto Él es la primera persona que nos ha dicho que va a tomar Que quiere cagarla Que quiere cagarla Y sabes por qué es chica y somos más positivas No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No se irá No se irá Uy no, parece que se equivocaron De Creo que la gente ya se va equivocando de puerta Sí Podemos ir a la principal ¿Hasta hoy? A ver vamos a ver Gente, están entrando por todas las puertas y hasta ahora la cantidad de postulantes está mixta no 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 es que postulantes he visto chicas bonitas a los chicos no veo ahí preguntándose qué pasa chico pero entonces a 100 llegan entonces cuánto tiempo se han preparado para la uni segunda segunda y que tal como te sientes el día de hoy porque te he visto medio tariago por allá es por la puerta estaba confundido pero bueno qué tal y qué pasa si este fin de semana se ingresa que promete terminar en carrera que es lo más importante pero para este fin de semana porque hasta ahora todo el mundo nos ha dicho que no toma que no hace nada que tranquilo en casa no claro relajarme obviamente su ingreso y si no bueno así es para un dotita tal vez un dotita es verdad es cierto es cierto que los de la uni son doteros yo no particularmente no es verdad ¿Uni o San Marcos? ¿Uni no? ¿Uni no? bueno hasta ahora 100% hasta ahora 100% hasta ahora 100% bueno muchas gracias es tu suerte bueno pensé que iba a decir concentrado pensé que iba a decir que no porque lo vi anotariado oye pero bueno pregunta eso si es que es dotero comenzaron a correr vamos por allá vamos por allá a ver podrán decir que los de la uni son doteros que hay poca flaga pero corren mucho más rápido que los san martino ¡ah! 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 si está corriendo por los jabalones uy? qué miedo ¡oy corriendo! ¡ah! 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 déjeme decir que Nicole no corres tan lento pensé que corriera más lento La estoy trotando todavía, no me gusta correr, no me desesperen, ya llegamos, ya llegamos. Aquí hay más huya, aquí están las barritas se podría decir, estuvimos en la puerta del Seups o la pre creo es y aquí estamos en la puerta principal gente. Yo creo que también se llama la puerta 3, dejen los comentarios en la puerta 3 gente. Nicole, déjame decirte que me ha sorprendido, es que yo sí tengo piques, piques solo, dejen los likes, suscríbanse por favor. Esta academia no estaba en San Marcos, eh. Nicole, qué pasa, ¿puedes hablar así? Sí puedo, estamos fantásticos. ¿Qué te tomas ahí? No importa. ¿Hasta quién es la entrada? Hasta los 8. ¿Hasta los 8 al fondo? Sí, ni un minuto más. Llegamos al final, a ver. Ya que está filmando es que están en los de 5 y lo mandan al 3. Pero el 3 lo está mandando al 3. ¿Cómo? ¿Están peloteando los oídos? Tienen que quejarse si está filmando ahí. ¿Sí? O sea, denunciarse lo que estás haciendo. Ah, ¿qué? ¿Se está equivocando? Sí, está cansado. ¿Está equivocando? Oye, ¿qué tal? ¿Es cierto que la puerta 3 se ha mandado aquí a esta puerta? No, no podría. Algunos sí les ha mandado. Sí, pero te veo cansado. Como... Porque yo me venía corriendo en la puerta 6, pero en realidad es la puerta 3. ¿Pero te habían dicho esta puerta o la otra? Sí. Te habían indicado desde el día de ayer en San Cristóbal Sistema. Ah, recién ayer te llegó el mensaje. Bueno. Sí, yo estoy muy cansado. Oye, de verdad. ¿Qué encuentras, amigo? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí, sí. Perdón. Está muy cansado. Está muy cansado. Vamos por ahí. La gente, sí. Esta gente está corriendo. Sí. Yo pensé que se iba a desmayar. Sí. Sí. Chicos, ¿qué tal? Estás precoces y eso, Marcos. ¿Podemos hacer un par de preguntas? ¿O no? No sé. Es el primero que nos cancela. Están cansados, están cansados. Es el primero que nos cancela y el más feliz. ¿Eso es cierto? No me siento mal porque está feliz de cancelar. Pero bueno, hay gente que está corriendo. Sí. Hay una pequeña reja. Bueno, vamos avanzado, ¿eh? Sí. Lo que me sorprende es que estamos avanzando rápido. Pero bueno. Hay que montarlos atrás. A ver. A ver. A ver. Es que están cansados, ¿no? Sí. Parece que todos ellos se están mirando corriendo. Sí. La UNI es grande, loco. Sí. Es más larga. ¿Y cuál es más grande? ¿La UNI o San Marcos? No sé. Es que lo único malo es que no es tan ancha. A ver si es más larga. Es más larga. Es más larga. Habría que hacer una pregunta, ¿no? A ver. Dejen en los comentarios cuánto, cuánto... ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? Porque es de este fondo. ¿Marcaste las 100 preguntas quizás? Sí. ¿Te arriesgaste con las 100? Sí. ¿En qué alegría es a tus padres que de repente por ahí te esperan en casa con buenos resultados? Ah... 0% de probabilidades y 100% fe. ¿100% fe? ¡Ya! Muy bien. Este perreo me gusta, pero... Este perreo me gusta, gente. Igual sí. Puede hacerlo de manera. ¡Vale! 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 ¡Vale!